Te va a try for you Te quiero en herido y no me llena Te gonna be free Ya yo un barco que ya lo que me Te va a try for you Te quiero en herido y no me llena Trave a mi este y yo ya Pazos y la palabra por el fin El sabor no la apagan el fire Ay si yo un bon po' ser fucking liar I get in ho' when Babilonia's aya I make it a boo' for fuma y stila Y ahora tu baila, baila, te enrella De un juego que es cupo que es pura lava Ataco, cometita, no ni nevala Y uno si, y uno y uno no lo para Voy a bomber, si quieres joderme Tendrás que entrenarte, no puedes derribarme Voy a bomber, mucho Biden La polírica cual gallo porque quiere tumbarme Al falso rata de pastel, rata de mater Rata al parecer Al mierda se habla sin saber putas Que se venden ratas de burde Y eso no es Dematrack cual mía Es que nene nene, no tiene Nino navi Da yo parco y ya lo pende Dematrack cual mía Es que nene nene, no kunne Con su mala forma me quieren callar Baila de forma mi voz sube ya When I close my eyes and it's most de callar Se que encontrando al mar no puedo fallar Demo track fight me y no pueden For all day to day Vista aunque no quieren Si la peña con hierba buena se mueve Prendes a un chiste, baby lo muere Demo track fight me I'm gonna be free Dime track fight me ¿Quién es mi chiste? ¿Quién es mi chiste? ¿Quién es mi chiste? ¿Quién es mi chiste? Yo soy un hijo de machila Y me no veis, venga, ponte a la fila A mi pareja esto quiere ser la machila Quieren a jodernos y se le acaba la vila Te fallan y chila, pues te papila No miran atrás del sufrimiento, se olvidan No creen en lo nuestro y un sargento fusila Intento mirarlo de una forma objetiva Valores, principios, mi opinión, son mascaras A la farra mami, a la un kind y fada Políticas que abrachan a la tasa de chachico De un lado a otro mueve la vida en ticca Pero a león de judas no lo puede tomar A la farra mami, a la un kind y fada Políticas que abrachan a la tasa de chachico Intentando nuestra vida controlar Pero bueno, con el dinero no nos pueden comprar Y no pueden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!